¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vaya sacando otro dólar! ¡A dólar, a dólar! ¡Se venden zapatos! ¡A dólar! ¡Se cambian zapatos! ¡A dólar! ¡A dólar! ¡Va, ahí David! ¡Va, ahí David! ¡Va, ahí David! ¡Va, ahí David! ¡fluidados de las… ¡Un apadre y algo que piensan! ¡Ay si me caigo aquí voy a caer! ¡Vamos! ¡¿ dostornos después!? ¡Saluditos a todos, mi gente! ¡Saluditos! ¡Va ahí David! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!